Gracias Pablo Cese, un gusto saludarles. Buenas noches. Ubicados desde el Congreso Nacional me acompaña la diputada Valesca Celaya, precisamente de la Comisión de Ética y Transparencia de este Poder del Estado. Es esta comisión donde tiene que ver todo con la transparencia. Inicio, hay un proyecto que ya está listo para dictamen, precisamente que tiene que ver con la ley y que se declare el Día de Acceso a la Información Pública. Diputada, buenas noches. Sí, buenas noches, correcto. Nosotros pues integramos esta Comisión de Ética y Transparencia y precisamente a esta comisión llegan todos los proyectos que tienen que ver con el mismo, con el tema, todo lo que tiene que ver con transparentar y todos estos temas de interés nacional. Casualmente el día jueves vamos a reunirnos, la comisión se va a reunir para dictaminar un decreto que introdujo a la Cámara, es un proyecto de decreto que introdujo a la Cámara el secretario Tomás Zambrano para que el 28 de octubre se declare Día de Acceso a la Información Pública. Todos los 28 de octubre de cada año. Hablando de transparencia y acceso a la información, ayer precisamente ASJ hizo una denuncia acerca de supuestos actos de corrupción en Coalianza. ¿No se ve reflejado eso de acceso a la información pública? Como diputados, ¿van a citar ustedes a estos comisionados de Coalianza para que respondan en base a la ética y a la transparencia? Mire, yo creo que Honduras está viviendo una era diferente a la que se ha vivido antes en la vida política del país. Yo creo que ahora los ojos de todos los ciudadanos hondureños están en el Congreso Nacional y están en las instancias que imparten justicia en el país. Ellos están pendientes y quieren saber qué es lo que se hace en estos temas. Cuando hablamos de corrupción, yo creo que es muy importante tomar los temas muy en serio y ver, ¿verdad? Cuando hay una denuncia, ¿verdad? Es una denuncia. Esto no es un juicio final, ¿verdad? Porque recordemos que quienes imparten justicia son las instancias correspondientes. Está la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, ellos son la ASJ, ellos hacen nada más una denuncia, ¿verdad? Pero de haber algún indicio de corrupción en cualquier sector, llámese como se llame, yo creo que es importante no quitar el dedo del renglón porque la población está expectante de cómo se actúa, ¿verdad? Yo creo que es el sentir de todos los hondureños de que debemos de combatir frontalmente la corrupción y yo creo que es muy importante tocar estos temas. Como miembros de esta comisión, ustedes están en la posibilidad de citar a los comisionados de Coalianza, ya que en este Congreso se aprueba precisamente proyectos de adjudicación. Ellos que son veedores y de igual forma adjudican proyectos, pero ellos son nombrados en este poder del Estado. Sí, aquí se nombra, en verdad, casualmente el mes de octubre se van a nombrar los nuevos, tentativamente, ¿verdad? Los nuevos comisionados de Coalianza y yo creo que, como les dije anteriormente, es importante cuando hay algún indicio, alguna duda, alguna sospecha o alguna denuncia, que es lo más importante, no quitar el dedo del renglón, ¿verdad? Yo siempre he sido muy enfática de que los juicios y las sentencias deben de darse en las Cortes. En base a prueba, no debemos de dilucidar estos temas en los medios de comunicación porque tiende a distorsionar todo, ¿verdad? Pero sí es importante estar pendiente, estar encima, porque la población, como les dije, está... Ellos necesitan saber de que Honduras realmente está cambiando, ¿verdad? Y que realmente la justicia está llegando, el brazo de la justicia está llegando hasta lugares que antes no se soñaba en llegar y que ahora, ¿verdad? Se están, pues, tocando... Se está llegando a diferentes lugares. Entonces yo creo que es importante siempre, ¿no? Y no puede descartar cualquier cosa aquí, puede. Bueno, la diputada Valesca Zelaya, Pablo Gerardo, acá en el Congreso Nacional, con este tema sobre esta denuncia, ya que integra la Comisión de Ética y Transparencia. O sea, si usted no tiene consulta, yo voy con usted y en breve estamos haciendo un enlace porque también está en conferencia de prensa los miembros del Partido Libertad y Refundación quienes tienen un pronunciamiento importante ante los últimos acontecimientos ocurridos en el país. Pablo, voy con usted y en breve hago otro contacto.